va a dar la tercera el dedo que está la tercera sube a la cuarta y ahí hacemos barra en el primer espacio eso es fa mayor de ahí que sube y de ahí nos vamos a sol 7 primera, quinta, sexta primera, quinta, sexta sol 7 primera, quinta, sexta primera, quinta, sexta y el primer, quinta, sexta y este es dos machos el dedo, uno, quinta, cuarta, el primer espacio bueno, doy, quinta, cuarta, el segundo espacio y dedo, tres, sexta, cuarta, el tercer espacio la segunda, la segunda, la segunda sol 7 primera, sexta esto es lo que está esto es la piel interés es la piel, nunca pierda